Mi obra consiste en seis piezas en lona costeña, dibujadas con pintura. La idea de esta obra era más o menos tres puntos importantes. La primera era explorar esos límites entre el dibujo y la pintura, dibujando con pintura, y buscando en esa materialidad y en la diferencia de líneas hasta dónde llega cada cosa. La segunda era poner en juego el consumo de imágenes. La obra parte de unas proyecciones de imágenes de internet que yo encuentro, que voy reciclando. Y lo tercero es el diálogo entre estas imágenes, cuando ya pasan a través del dibujo y la pintura. Entonces, yo creo que lo que más he disfrutado es la exploración del dibujo y aprender a balancear las cosas, aprender a entender cómo el dibujo te habla, cómo te pide, más a un lado, más al otro, otro tipo de líneas. Definitivamente lo más difícil ha sido estar encerrado. Siento que mi proceso viene de ver imágenes en el día a día, de consumir frases, de escuchar a la gente hablar, imágenes que me muestran, que intento descontextualizar. Y estando en la casa, lo único que tengo es el celular, internet. Entonces, ha sido bueno un poquito por eso, pero es muy difícil. Creo que el Seneca, como cualquier proceso de participación estudiantil, es fundamental al estudiar arte. Creo que es una de las cosas por las que uno hace esto y es como poder mostrar lo que hace, y no solo como que las entregas sean para clase y ya. Y ahorita en la virtualidad, a pesar de que eso se pierde un poquito, como esa experiencia técnica, tal vez, es igual fundamental aprender a mostrarse en tiempos así, aunque sea difícil, aprender a mostrar tu trabajo, aprender a entenderlo desde una pantalla, que aunque sea difícil, pues va a ser algo que nos va a tocar a nuestra generación, sin duda.